La participación masiva de los trabajadores municipales propone un modelo de políticas y gestión que llevan adelante las autoridades del sector a fin de resolver todas las deudas pendientes que dependen de la voluntad política para poder concretarse. En la actualidad es el único gremio rezagado en discutir paritarias. Hoy los trabajadores exigen los mismos derechos que cualquier otro gremio. Exigen solamente justicia. Nos encontramos en el Sindicato Trabajadores Municipales de Avellaneda. Vamos a hablar con su Secretario General, el señor Rubén Cholo García. Hola Cholo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenidos. Gracias, gracias a vos por recibirnos. Rubén, además, es Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Conerenses y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Una amplia trayectoria con el trabajo gremial exdiputado por el Frente para la Victoria. Correcto. Toda la vida dedicada a la acción gremial, Cholo. Sí, también voy a hacer una aclaración. A mí, el sobrenombre Cholo, me lo han puesto porque soy hijo de un gran dirigente gremial que prácticamente fundó este sindicato. Un hombre de fuertes principios y ahí por eso heredé. Algunos me dicen Cholito. Mi padre, claro. Algunos me dicen Cholito, pero ya dejé de ser Cholito porque por la edad, ¿no? Un poquito más tarde. Yo entré en este sindicato que no era acá, seguramente, era acá a la vuelta donde hoy tenemos nuestra mutual. Mi primera vez cuando tenía 17 años. Ha transcurrido mucho tiempo. Un gran día. Y a partir del año 96, después que falleció mi padre, mi padre falleció en el 93, los trabajadores municipales decidieron que conduzca este gremio. Y bueno, aquí estoy, haciendo honor a los principios del viejo, ¿no? Bueno, Rubén, habrás vivido todas las instancias del trabajador municipal en los momentos que tenía su ascenso por capacidad, por talento propio. Y siempre en la misma situación, ¿no? Luchando tras las paritarias porque son los únicos que quedan rezagados. Vos se acabas de hacer una pregunta que es clave. Yo soy tercera generación de trabajador municipal. Mi abuelo era municipal, mi padre fue municipal casi 49 años, destacó que yo, y yo ya llevo casi 28, 30 años de municipal. Ser municipal, antes, era ser un trabajador jerarquizado. Claro. Estaríamos a la altura de los bancarios, los ferroviarios. Yo recuerdo cómo se preparaban con exámenes. Exactamente. Antes, la carrera municipal era por concurso, uno ascendía y los prestigiaban, los salarios eran dignos. Lamentablemente, hemos sufrido un deterioro desde los municipios, ojo, orientado a que el municipio, el trabajador municipal, pase a ser de ese trabajador municipal, que estaba planteando jerarquizado, capacitado, el trabajador municipal pase a ser la moneda de ajuste de las administraciones municipales. Hoy, nosotros venimos planteando desde nuestro sindicato, federación y confederación, tener un convenio colectivo de trabajo, tener paritarias. Y hay una negación sistemática de aquellos intendentes que pretenden que los trabajadores municipales tengamos esta situación. Dependen de la voluntad del gobierno de turno, los trabajadores municipales. Absolutamente. Y me animo a decir que hoy en día son los únicos que pretenden de la voluntad. Absolutamente. Y fíjate vos que el trabajador, los intendentes, dicen que no están de acuerdo con la estabilidad del trabajador municipal. Porque nos han demonizado. Han dicho que el problema de las administraciones municipales es el personal. Ahora, yo siempre le hago una pregunta a los intendentes. ¿Quién toma el personal? Los intendentes. ¿Quién arma los presupuestos? Los intendentes. ¿Quién gasta en los presupuestos? Los intendentes. ¿Por qué nos demonizan a los trabajadores municipales? Si nosotros estamos desde el nacimiento de un ser humano en un hospital municipal, hasta el lamentable fallecimiento de otro en los cementerios municipales. Toda esa rama de la vida de un ser humano estamos los trabajadores municipales. Somos servidores públicos. Entonces, ¿qué han logrado con esto? Logrado que el trabajador municipal pase a ser invisible. Que un trabajador municipal tenga un contrato basura, sea un monotributista. En muchos municipios se ha logrado que hasta profesionales, enfermeras y médicos, no tengan carrera y pasen a ser monotributistas. Entonces, ¿en qué se produce? Que un trabajador municipal que está mal pago, que es contrato basura, que no tiene un proyecto de vida, no puede ir al sindicato, no se puede afiliar. Y tiene miedo de si se revela. Al otro día está excesanteado. Porque todavía en los municipios, y no se puede entender que en este año 2013, luego de este proyecto político se inició en el 2003, donde el gobierno nacional de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner empezó a darle protagonismo a los que menos tienen. Claro, apuntando a las fuentes de trabajo, a la calificación. Claro, más de 2.000 convenios colectivos de trabajo en funcionamiento, las paritales, salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es el más alto de Latinoamérica y ha crecido 13 veces. Y los trabajadores municipales ni siquiera estamos contemplados en la ley 24.03, que es el enganche de salario mínimo vital y móvil. Hay una expectativa de los trabajadores cuando se reúnen... Eso no tiene nada que ver con las paritales, porque va por otro sendero. Por otro sendero que podía decir, bueno, ninguno puede cobrar menos del salario mínimo vital y móvil. Claro, considerarlos aunque sea en ese punto. Ni siquiera en eso. Hay una expectativa de los trabajadores municipales cada vez que se unen las centrales obreras con el gobierno nacional y discuten el salario mínimo vital y móvil, las llamadas a la autoridad del sindicato y dicen, me toca, ¿cuánto voy a cobrar? Estamos excluidos de todo el sistema laboral. Bueno, nosotros hemos planteado estos puntos desde la creación de nuestra federación, nuestra confederación, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos todavía una ley del neoliberalismo que fue sancionada en el año 95, que es el Estatuto Único para los Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, donde nos ha puesto un techo, mejor dicho, y nos ha cortado la cabeza. Por ejemplo, nos ha bajado la antigüedad del 3% al 1%, nos ha puesto en disponibilidad. ¿Que es parte de la flexibilización laboral? Es absolutamente la flexibilización laboral. Vos fijate que la Constitución Provincial y Nacional garantizan la estabilidad del empleado público. Este Estatuto, que fue a pedido de los intendentes de aquel entonces, contempla la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es un intendente, no está de acuerdo con un trabajador, o lo quiere echar, lo pone en disponibilidad relativa a los 60 días, lo pasa en disponibilidad absoluta y a los 90 días un sesantiado. Ese pone el sistema, que uno es de planta permanente. Hasta la planta permanente está en este sistema. Ahora, los contratos basura... Es decir, que ese trabajador, por ejemplo, no puede concurrir a ningún tipo de movilización porque está perseguido en algún punto. Está perseguido. Hay una persecución terrible en muchos municipios de la República Argentina, donde realmente los intendentes se convirtieron en el dueño de la vida de los trabajadores municipales. Bueno, nosotros decidimos enfrentar ese sistema. Nuestra federación y nuestra confederación ha empezado a pelear contra este sistema. Si bien todavía no hemos conseguido los logros que estamos buscando, hemos logrado, valga la redundancia, frenar a la política. ¿Qué significa? Que no avance. Cada movilización, cada conflicto en el municipio es por la estabilidad, por mejores salarios. Por el salario familiar. ¿Puede creer que todavía los trabajadores municipales no cobramos el salario familiar que marca el gobierno nacional? Un intendente le pone el precio al hijo del trabajador municipal que él cree que le tiene que poner. Ahora, el dirigente político, ¿qué alega ante esto? Porque si todos cobran, todos están en paritarias, todos cobran el salario y el municipal no. Yo como dirigente, ¿qué puedo alegar al secretario general de un sindicato municipal? La falta de presupuesto. Pero entonces debería haber falta de presupuesto para todos, no solamente para los municipales. La falta de presupuesto. Es lo primero que te sentás con un intendente y dices, y si yo le doy la paritaria se me rompe el esquema presupuestario. Mentira. Si la ley de paritaria es para sentarse a discutir. O sea, no hay pretexto político ni económico. Y te digo más, como nunca, por las estadísticas nuestras, los municipios argentinos recibieron tanta plata, desde lo provincial y nacional, como desde el 2003 a esta parte. Y jamás los trabajadores municipales estuvimos tan lejos, económicamente, de las relaciones económicas con los demás gremios. Te voy a dar un dato. Cuando el salario mínimo vital inmóvil, en la época del neoliberalismo, estuvo congelado en 200 pesos, que eran 200 dólares, este gremio, por ejemplo, en Avellana y de Reuso como referencia, teníamos un básico de 450 pesos. Doblamos. Y un empleado de comercio, por 8 horas, ganaba 230 pesos de básico, o dólares, en aquel entonces. Sí, uno a uno. Uno a uno. Bueno, los trabajadores de comercio ganan arriba de 9, 10 mil pesos, y los trabajadores municipales ni siquiera llegamos al salario mínimo vital inmóvil. Hay algunos los mínimos que están en cerca de 2 mil pesos. Sí, no llegamos al salario mínimo vital inmóvil, que son 2 mil 870 pesos. Ahora, ¿por qué pasó esto? Si han recibido dinero, han recibido ATN, es porque hay una concepción ideológica en muchos intendentes, de la vieja ortodoxia, en tener al trabajador municipal de esa manera, sin estabilidad, sin cobrar salarios dignos, sin capacitación. Porque un trabajador que está en esas condiciones es un trabajador fértil para que tenga miedo. Es un trabajador que en su vida laboral vive pendiente que si va al sindicato a afiliarse, al otro día lo echan. Porque recibe la municipalidad el alta de la cuota y al otro día lo echan. Salvar la distancia, Rubén, es las personas que nacieron, por ejemplo, en la época de la dictadura y no conocían la democracia. Exactamente. Yo le digo, mirá, qué gran verdad, dijiste. Yo a veces le explico a los chicos nuevos, voy a la asamblea, en los corralones, en los lugares de toda la República Argentina, digo, ustedes no conocen que otra municipalidad no es posible. Ustedes nacieron con este sistema. Y lamentablemente, los chicos nuevos no usan la municipalidad como un modo de vida y crecimiento. La usan temporariamente porque saben que con ese salario por ahí pueden cubrir algunas mínimas necesidades y tratan de emigrar. ¿Y qué produce esto? Que no tengamos buenos servicios, que no haya gente capacitada en los hospitales provinciales. Esto interfiere directamente en la capacitación. Totalmente. En los hospitales municipales y provinciales se están yendo la gente, los profesionales. Porque van a empresas privadas, sanatorios, porque les pagan mucho más. Entonces vos tenés hoy una merma de enfermería en los hospitales municipales, de médicos, de anestesiólogos. Nadie quiere trabajar en un estado municipal. Entonces, ¿qué pasa? Esto va en detrimento del ser humano que vive en el distrito. O sea, el ciudadano... La caja de prestaciones. Claro, porque tiene que estar 6, 7 meses esperando un turno. Y cuando lo esperan, por ahí, si hay una medida de fuerza, con justa razón, le suspenden el turno. Ese es el deterioro que produjeron muchos intendentes, o la gran mayoría de los intendentes, con referencia a los servicios. Ahora, te sentás con un intendente y dices, no tengo plata. Yo le decía el otro día a mi intendente, le digo, pero no conozco tercera generación de trabajadores municipales. Desde que mi abuelo era municipal, no conozco ningún intendente que haya dicho, me alcanza la plata y la voy a repartir. Siempre llora y es mentira, porque no son los problemas los presupuestos. Los presupuestos los arman los intendentes, los legalizan los consejos de liberantes y los gastan los intendentes. En esa cadena, ¿qué tenemos que ver los municipales? En esa cadena falla algo y seguramente los que fallan son ellos. ¿Por qué? Porque el problema del presupuesto es cómo se gasta. Y ahí tenemos que empezar a discutir. Por eso no nos quieren dar paritaria. Por eso no nos quieren dar estabilidad. Porque ustedes están inmiscuidos en toda la parte de lo que es la parte de administración, que saben qué se puede y no se puede. Nosotros somos el primer elabón, como dicen los intendentes, de la realidad de los municipios. Cada vez que se llena un papel, antes se llenaba a máquina, ahora se llena por computadora. Y cuando el trabajador municipal ve las irregularidades que se cometen en los municipios... Por último, Rubén, para el 8 de octubre están pensando un paro nacional, ¿no? Sí, el 8 de octubre nosotros en este plan de lucha a nivel nacional, luego de la campaña de esclarecimiento, vamos a hacer una visita a la Cámara de Diputados. Ya he hablado con el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde, donde él está de acuerdo en que impulsemos el salario mínimo vital y móvil... ...del Frente para la Victoria, y he hablado con todos los diputados, no solamente. Y están de acuerdo en que los trabajadores municipales estén dentro de la 24.03. Habrá que llevarlo al recinto, porque si vos ves que yo estoy planteando la derogación de la ley en la provincia y la paritaria, los pasillos, tontas de acuerdo, pero nadie los lleva al recinto, no lo quieren votar. Bueno, y después en este plan de lucha vamos a ir el 10 de septiembre a la delegación de la OIT en Argentina a presentar nuestra queja, y luego culminaremos el 8 de octubre, importante fecha para los peronistas, el 8 de octubre, donde vamos a movilizar desde la esplanada, vamos a ir al Ministerio de Trabajo de la Nación a entregarle al Ministro de Trabajo nuestra queja, o sea, la denuncia en la OIT, y de ahí marchar a la Casa Rosada para que de una vez por todas la Presidenta tome la decisión que tiene que tomar y que se han comprometido funcionarios a la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal de Sente. Ojalá, esperemos que así sea. Rubén García, un gusto haberte conocido. Igualmente, igualmente para mí. Estar aquí en este sindicato municipal, de más está decirte que cuando necesiten nosotros siempre vamos a estar presentes porque estamos al lado del sindicalismo argentino. No tengo ninguna duda, y vos estuviste presente cuando el 4 de agosto del 2011 más de 30.000 municipales marchamos por la 9 de julio. Nos animamos a ir a la 9 de julio para pedir diálogo a la Federación Argentina de Municipios, que recordar, ¿no? Una fecha histórica que marca a fuego lo ideológico de nuestra confederación. No duda. Gracias. Gracias, Rubén. Buenas noches.